Hola a todos amigos y usuarios de videoedición.org, bienvenidos a este vídeo análisis tutorial de la aplicación ByteCopy para Mac de la empresa PubTube y esta aplicación nos va a permitir a partir de un disco Blu-ray original con una película en Blu-ray como decía, generar un archivo MKV que contendrá varias pistas de audio o también de subtítulos Mac no está diseñado para trabajar con Blu-ray, ni siquiera podemos reproducir Blu-ray a excepción de la aplicación MakeMKV que ya hemos analizado en otro video tutorial de videoedición.org como decía con esta aplicación MakeMKV no solamente vamos a poder reproducir Blu-rays, aunque inicialmente está diseñada para generar un archivo MKV también podemos seleccionar aquí las pistas de audio y subtítulos que queramos elegir, pero MakeMKV no realiza ninguna compresión en el caso de una película como Ratatouille, que es la que vamos a utilizar de ejemplo, si vemos la información del archivo vemos como el disco tiene 42 GB ocupados, pues la película al menos ocupará 20 y tantos GB o 30 GB lo que no resulta práctico para un archivo MKV por su gran tamaño, como almacenaje en un disco duro quizás sí, pero si queremos utilizar un reproductor multimedia que no esté formateado en FAS32, perdón, al revés, que esté formateado en FAS32 y que no admite otro formato ya sabéis que FAS32 admite solamente 4 GB de tamaño máximo por archivo o si queremos grabar un DVD de 4,3 GB, pues está claro que este sistema resulta poco práctico en cambio la aplicación que vamos a ver como decía, ByteCopy, permite tanto extraer como comprimir a un formato H.264 de pequeño tamaño hay otra aplicación de PubTube, además de ByteCopy, que se llama Blu-ray Reaper como su nombre le pudiera sugerir, nos va a permitir también transformar de película Blu-ray a archivos de diversos formatos, podemos hacer también MKV, MOV, H.264, TS, etc. con distintas plantillas, a ver, están por aquí, estas son las preguntas frecuentes aquí tenemos, podemos elegir un montón de formatos de destino de Apple TV, iPad, iPhone, iPod, PS3, PSP, Xbox, etc. y aunque en ese sentido es más flexible, por otro lado, solo vamos a poder incluir una pista de audio y una pista de subtítulos, ByteCopy, como vamos a ver, nos va a permitir seleccionar varias de ellas y crear de un solo paso un MKV, bien, abrimos la aplicación y lo primero es decirle con qué vamos a trabajar normalmente, como en mi caso, querremos cargar un Blu-ray insertado, aunque también podríamos trabajar con una imagen ISO o alguna carpeta con los archivos de la imagen, bien, pinchamos, dejamos que analice bien, y una vez realizado el análisis, vemos como automáticamente se ha seleccionado la película que es el título de mayor duración, 1 hora 50 minutos si pinchamos en la flechita para desplegar vemos como en este caso se han seleccionado automáticamente los idiomas en inglés y en castellano y también como los subtítulos en inglés y en castellano el hecho de que se hayan seleccionado directamente es porque ya lo tengo yo configurado en las preferencias nos vamos al menú de Pub2ByteCopy, nos vamos a la opción preferencias y dentro del apartado audio, vemos como ya tengo seleccionado inglés y español como mis audios preferidos la pestaña de vídeo simplemente es para seleccionar el cuánta longitud en segundos debe tener como mínimo el título en general, qué es lo que ocurre si un archivo ya existe, si se renombra, sobreescribe o si se salta los idiomas favoritos también para los subtítulos, podemos elegir que únicamente se seleccionen los subtítulos forzados que son aquellos, por ejemplo, cuando en una película se habla en un tercer idioma que ninguna de las dos partes conoce, pues se suelen incluir subtítulos como se dicen forzados y dentro del apartado otro, pues prácticamente no podemos cambiar nada en Mac en Windows encontraríamos además la opción de poder utilizar el sistema CUDA de tarjetas NVIDIA para acelerar el proceso de compresión bien, como decía, una vez que tenemos seleccionado ya todo lo que queremos podemos elegir la carpeta de destino con el botón Browse pues elegiremos nuestro disco duro, carpeta o donde quisiéramos que se guarde el archivo MKV generado y si pinchamos el botón MKV nos va a realizar un MKV igual que hacía Make MKV es decir, sin compresión, con lo cual, por ejemplo, vamos a verlo vamos a darle para ver el ejemplo, si vemos el tamaño de salida inicialmente hace una estimación de 800 MB pero veréis que enseguida pues subirá, como dijimos al principio, a 20 y tantos o 30 GB vemos como hace un cálculo de 25 y bueno, alrededor de 25 GB el contenido completo evidentemente eso no es lo que queremos, así que pinchamos en cancelar y para convertir a un archivo más pequeño seleccionamos el título que queremos exportar y nos vamos a esta opción llamada exportar a reproductor HD una vez aquí tenemos una plantilla estándar que es HD Player pero si pinchamos en la lista vemos como tenemos una serie de plantillas predefinidas que podemos en cualquier momento utilizar o podemos modificar si vemos por ejemplo la plantilla para la Cinema Classic HD vemos como nos dice que va a utilizar un vídeo en MPEG 2 para el DVD en Blu-ray que lo va a convertir a H.264, con Dolby 5.1, con subtítulos en PGS, etc. perdón, que los subtítulos PGS no están soportados nos avisa de que este reproductor, la Cinema Classic no va a poder leer estos subtítulos bien, si queremos modificarlo como decía pues nos vamos a ir a Settings, Ajustes nos va a cargar por defecto el formato de la Cinema Classic pero podemos ir a Custom, Personalizado y aquí podemos elegir por ejemplo si queremos compresión o no de vídeo si y además normalmente queremos elegir el H.264 el tamaño de píxeles pues vamos a imaginar que esta compresión es para un lápiz USB de 4 GB como máximo con lo cual pues siendo un 1080 nos interesa reducir un poco el tamaño para no tener mucho pixelado a la hora de reducir el bitrate para poder calcular el bitrate del vídeo lo conveniente es utilizar una calculadora de bitrate aunque como decía si vamos a exportar a 4 GB normalmente rondará los 4000 largos o 5000 kilobits por segundo para poder hacerlo podemos utilizar una calculadora de bitrate tengo este widget para Mac que está desarrollado, se llama bitrate pro 2.2 y está desarrollado a través de por Dani Pimli en esta web Pimli.net barra Projects en esta calculadora si utilizamos, introducimos la duración de la película pues en este caso, bueno ya la tenía puesta de antes pero bueno, vamos a en este caso es una hora y 50 minutos pero vamos a imaginar por ejemplo que es una película de una hora y media justa una hora y 30 minutos decimos el tamaño de destino en GB decimales o si lo podríamos también poner en kilobytes o en megabytes pues 4000 4 GB serán 4096 MB y pinchando aquí en igual nos va a decir el tamaño perdón el tamaño era para la parte anterior y aquí el bitrate nos va a decir qué bitrate vamos a obtener decimos que para una hora y media de película podemos utilizar un bitrate de hasta 6000 kbps también podemos saber cuánto ocuparía en los distintos formatos en ProRes, en Sony, etc. en este caso como decía va a ser una hora y media una hora y 50 minutos volvemos a calcular con igual y nos dice que para 4096 podemos utilizar un bitrate máximo de 4900 redondeando 5000 pero ese bitrate es el total con lo cual no podemos utilizar aquí 5000 porque además necesitamos audio con lo cual vamos a poner por ejemplo 4500 aproximadamente y en el audio lo vamos a también a codificar a AAC que es el que mejor compresión obtiene y vamos a por ejemplo 160.000 para conservar una buena calidad y los subtítulos también tenemos que codificarlos los subtítulos de los Blu-ray no están en formato de texto sino en formato de imagen eso quiere decir que no se puede extraer no se puede hacer un copiar y pegar del texto sino que son imágenes con transparencia al cambiar el tamaño de la imagen de 1920x1080 a 1280x720 al hacer ese cambio debemos necesariamente recodificar los subtítulos el formato no hay otro formato debe ser el dvdsub pinchamos en ok bueno este ajuste de personalizado podríamos guardarlo con otro nombre pinchamos en save y grabamos por ejemplo ratatouille pinchamos en ok y ahora ya tenemos ese formato añadido a nuestra lista de formatos predefinidos pinchamos en ok elegimos ratatouille le damos a siguiente seleccionamos que queremos guardar el marcar o desmarcar todo se refiere a los títulos pero no a no marcar las pistas con lo cual aquí deberíamos de quitar todas las que no queramos vamos a guardar por ejemplo el AC3 en español esto será la última pista será la de los comentarios del director y los subtítulos los subtítulos dijimos de guardar en español y en inglés pues ya está ya tenemos todo lo que necesitamos podemos ver aquí con más si nos falta vista podemos desplazar esta columna y como decía pues ya está simplemente pinchamos en start nos hemos seleccionado un título sí está aquí el título seleccionado volvemos a nuestra plantilla ratatouille siguiente dejamos de nuevo el audio en español en AC3 y los subtítulos en inglés y en castellano vale y ahora ya comienza podemos marcar esta casilla para apagar ordenador automáticamente como termine en mi equipo aproximadamente la compresión tarda lo mismo que dura la película aproximadamente también es cierto que no se ocupa no se usa la CPU al completo tengo ocho núcleos y podemos ver como aproximadamente se usa un tercio de la potencia total de procesado del equipo con lo cual si estuviera mejor escrito el código si estuviera más optimizado probablemente el proceso sería bastante más rápido también como digo en Windows al utilizar las tarjetas CUDA el sistema CUDA de tarjetas NVIDIA este proceso también sería más rápido en mi caso como digo aproximadamente vemos que es una hora 50 minutos y el tiempo de procesado estimado es de una hora 50 minutos y bueno pues una vez finalizado tendremos nuestro archivo MKW con dos pistas de vídeos y de subtítulos que vamos a ver como funciona dejo terminar el proceso y ahora vemos el resultado bueno como vemos va ya por el 81% ha transcurrido una hora poco más de una hora y media una hora de 30 minutos y el tiempo estimado es de 20 minutos como vemos el cálculo que hizo la estimación que hizo inicial de cuánto iba a durar el proceso ha sido correcta durante todo el proceso de compresión es decir que es fiable y bueno pues ahora en unos 20 minutos más o menos como termine poco antes de que termine seguiremos continuaremos con la grabación para ver el resultado final bueno pues vemos ya como termina justo ahora acaba de terminar vemos como el tiempo transcurrido finalmente ha sido de una hora y 50 minutos exactamente la duración de la película y exactamente lo que había calculado lo que ha ido calculando la aplicación en todo momento vemos que el tamaño final ha sido de 7,6 perdón de 3,76 GB lo cual no está mal para haber calculado el bitrate un poquito a ojo y demás bueno pues aquí tenemos la película vemos como en espacio en disco vemos como al final ha salido en 4,05 finalmente en el disco duro y bueno vamos a ver si efectivamente están los dos audios si están los subtítulos si está todo vemos la calidad perfecta los subtítulos vídeo pista de subtítulos en castellano en inglés efectivamente ahora mismo se está escuchando el audio en inglés vamos a cambiar el audio al castellano en fin todo perfecto sin ningún tipo de problema voy a bajar un momento el volumen para no liarme voy a quitar los subtítulos voy a poner pantalla completa al ser esto una captura de vídeo pues está claro que no va a ser igual que la calidad original pero vamos como se puede apreciar no se ve ningún tipo de artefacto de compresión a simple vista aunque quizás como digo en el vídeo que estáis viendo al ser un vídeo tutorial y sufrir una nueva recompresión si que pueda haber alguna desviación pero incluso incluso como digo con recompresión seguramente se verá también estupendo y bueno pues nada más simplemente comentar que el precio de la aplicación perdón es de 42 dólares americanos que hay una demo disponible con algunas limitaciones eso sí una de ellas es que solo se pueden hacer 7 exportaciones sin compresión y no recuerdo que otra cosa más pero bueno pues tenéis la demo como decía para probar comprobar y ver si creéis que merece la pena y bueno pues nada más por mi parte espero que os haya sido de interés que encontréis esta aplicación interesante como yo y nada nos vemos en otros vídeos y análisis y tutoriales hasta ahora chau chau Gracias.